El primer ministro francés, Michel Barnier, ha presentado este sábado su nuevo gobierno, un equipo en el que predominan los ministros de Juntos por la República, la coalición que lidera el presidente Emmanuel Macron, aunque con significativa presencia del Partido Conservador de los Republicanos. Hay 17 ministros, entre los que se cuentan siete miembros de Juntos por la República, tres de los republicanos, dos más de las derechas y dos del Partido del Centrista Movimiento Demócrata. Entre los nombramientos destaca la ausencia de pesos pesados de los últimos gobiernos de la taba de Macron, como Bruno Le Maig. Entre las reacciones destaca la de la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que considera que es un gobierno de transición y ha defendido la necesidad de un cambio en la política francesa. Por su parte, el líder de la Francia en su misa, Jean-Luc Mélechon, ha abogado por deshacerse del gobierno lo antes posible. Ante esto, unas 3.200 personas se han manifestado contra el nombramiento de Barnier como primer ministro después de la victoria del nuevo Frente Popular en los últimos comicios legislativos, aunque sin mayoría absoluta. Gracias. 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 Gracias.